En mayo de 1985, Juventus gana la Copa de Europa frente al Liverpool, pero nadie puede festejar. Antes del partido disputado en el Estadio Heisel de Bruselas, se produce una gran tragedia. Los hooligans ingleses atacan en forma bestial a los italianos que habían ido a alentar al Juventus con un saldo de decenas de muertos.